Hola gente, yo tengo tecnología, yo tuve que el nombre es, es un nombre diferente, primero van a preguntar, el chucho, ¿por qué no has grabado estos billetes? Bueno, el problema es que yo me fui a Colombia y yo tuve todas estas tarditas, fui a Colombia y tuve tantas cosas, encima tuve que pagar mi propio pasaje, no para mi, obviamente tuve que pagar mi propio pasaje para ir, creo, creo que todos, y yo, Sí, tengo que estar siempre preparada, no todos podemos volar, porque todos, nadie, comenta en los comentarios, el ronca, no, este es el ronca, ya, bueno, Ya, bueno gente, chuchu, no me comentas en los comentarios, si fuéramos siempre, piquís, a que, me miren de Colombia, yo no pude evitar, es que el problema es que, A ver, para, 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 para Ay, bien, ok bebo, estamos tan listos Ya Me he hecho mucho, ya Yo me comentaria en los comentarios, si fuè, si tu fueras un canal, bueno si Si yo Yo que estaba jugando Call of Duty en el Play Obviamente que mi control no lo conoce Es que nadie me acostuma a jugar con este control Imagina, es que nadie se acostumbra Bueno, como sea Yo lo digo que Todas estas cosas Yo lo he tenido por cada video Que yo recibí en Colombia Y yo dije Yo dije Dije Dije, what Bueno, que digo Bueno No digo estas cosas Bueno Si tu No se Aunque en los comentarios No se si será muy En los comentarios me han preguntado Me han preguntado en los comentarios Y solo una pregunta Voy a decir En los comentarios me han preguntado ¿Por qué no has grabado los videos En los En estas viernes? Esto es el uno O cualquier día Porque está en Colombia Y como no traje No traje eso Porque yo No pude Empezar Siguiendo Hacer cosas por cosas Instalando Y ya Bueno, como sea Que yo estoy viviendo Hora de venturo Que no me gusta Hora de venturo Es lo que he conseguido Para que lo comenten Pero lo que comenten Porque yo Siquiera Yo no vivo Porque yo vivo Un chiquero Un chiquero Bueno, como sea Yo conseguí todo esto Por algo Supongo Yo no sé A mí no me gustan A mí Ya Gente Yo no me puedo Bueno Yo puedo durar Tres minutos Cuatro minutos Cinco Diez O quince Realmente Que yo me duro Como dos Doce O Hora Una hora Que yo duraba Pero me 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 dicen Que grado Como quince O quince O diez minutos Por lo menos Porque Porque yo No saben Que lo que hago yo Que yo no No hago mi trabajo Yo 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 Si sé Cómo hacer mi trabajo En Youtube Solo que yo No sé Especificarlo Cada Mente De Tu Día Ya bueno Ya bueno Como sea Eso no importa Ya Ya gente Yo ya me despido Y espero que Yo ya me despido Porque ya Que tengo tanta Tengo tanta Hida Porque voy a Colombia Tengo tanta hida Porque regreso De Colombia Tengo tanta hida Pero yo me despido Ahora Los vemos Chao